Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para este canal y vean chicos en este video Vamos a culminar con lo que sería el gameplay resumido de Castlevania Circle of the Moon Y en esta ocasión vamos a luchar contra el mero jefazo Y vean ya tenemos casi completo de todo el mapa Solamente nos hace falta revisar lo último que es la sala del maestro Y un sitio oculto para completar el 100% Así que va a estar buenísimo, ya tenemos todas las cartas Y para esta lucha vamos a utilizar dos combinaciones Primero va a ser Diana y Unicornio y luego Diana y Plutón Diana y Unicornio lo que va a hacer es tirar un eco Que es como una chibolita blanca que va a seguir al jefazo Y pues Plutón y Unicornio lo que va a hacer es que nos va a ser inmunes por ciertos momentos Y van a ver que nos va a ir bastante bien Así que amigos vamos a meterle, vamos a pasar al siguiente lugar o la zona Se llama sala ceremonial Acuérdense que aquí hay un sitio oculto pero lo vamos a utilizar después de haber derrotado O por lo menos derrotado la primera vez a Drácula Y pues ahorita pues vamos a hacer eso Y bueno como siempre vamos a tener un pequeño diálogo Que pues obviamente solamente nos quiere decir de que pues Vamos a tener que luchar contra él Y empieza a excusarse a dar muchas, como dicen de lo mismo Un sermón de lo mismo que vas a ver en casi todos los juegos Que son este de Castlevania Y pues no hay nada interesante Y bueno amigos empieza a comerse en la batalla Y vamos a utilizar lo que les dije Que estos son los el eco Que lo podemos utilizar con Unicornio y Diana Y pues vean La recomendación bastante que puedo darles acerca de utilizar esto Es que no pues no lo utilicen O sea cuando aparezca Tirarlo porque se mueve bastante lejos Y después se queda buscándolo Sería lo más adecuado Tirarlo un poco antes Cuando se acerque pues va a hacer muchos más golpes O puedes utilizar Yo creo que puedes utilizar hasta 3 Lo máximo Porque hay un momento de que pues Al utilizar bastante La primera que tiraste pues Obviamente se va a escapar Y pues va a dejar a la Creo que a la tercera Sí Va a dejar a la tercera Comerse queriendo golpear Lo que son los ataques de Drácula Creo que son un poquito más fáciles Que lo que hemos visto Por ejemplo en el caso de Casas de Castellanía Ariusor Y bueno cuando le derrotamos pues empieza otro Pequeño diálogo Donde pues obviamente Drácula Pues acorralado Trata de buscarse O mejor dicho Ir a Me imagino que al caos Al lugar donde puede conseguir bastante poder Y pues magnificar Como dicen su esencia Para poder seguir luchando Cuando termina todo eso Obviamente Aparece como que estuviese Este Como que estuviese Detrás de la puerta Esperando que derrotara Nata A Drácula Y pues obviamente Va y rescata Lo mejor dicho Bueno Va a auxiliar a su padre Entonces en ese momento Pues ellos se van Y pues Le da O le deja Todo lo que es la responsabilidad De Nathan Para derrotar A Drácula Y bueno Antes de entrar No vamos a entrar todavía Porque hemos Sufrido un poco de daño Vamos a irnos Hasta lo que es El lugar oculto Donde teníamos Un aumento de Puntos de salud Entonces ahora Ya teniendo Este Esta mejora Y con todo lo que es El poder de O toda la barra de salud Entonces vamos Ahora si A lo que es así A este La zona del caos Que aquí no te explican Que es Pero se supone Se entiende Entonces aquí vas a encontrar Un lugar bastante amplio Donde ya aparece Ya Drácula En su segunda transformación Y pues vamos a hacer esto Vean Vamos a utilizar Echo Para que podamos Este Golpear muchas veces Golpea 9 puntos Pero no importa Porque si podemos Tirar bastantes Y podemos Golpear mucho más Cuando veas Que tira Como dicen Los meteoritos Utiliza la combinación Plutón Y unicornio Y va a ser Inmunidad A todo lo que te tire Entonces solamente Utilízalo Perdón De forma Bastante Eficaz O sea no lo dejes Un buen rato Porque este Si te quita Bastantes Bastantes Puntos O mejor dicho Si Bastantes puntos De la Lo que es La barrita Azul Entonces Para tirar Por ejemplo Lo seco Pues te lo va O sea Te va a dar Un problema Vas a quedar Sin Sin Lo que es El poder Mágico Y pues Obviamente No lo vas A poder Utilizar Después Siempre aprovecha Por ejemplo En estos Ataques Tira Bastantes Y pues Vas a ver Que en un momento Empieza a parpadear Y se ve Como plateado Esta Como dicen Sería la tercera Fase Donde te va A hacer Como dicen Una embestida Puedes utilizar El salto espacial Que es la forma Más fácil Puedes utilizar También Lo que es La combinación Plutón Y unicornio Pero La barrita Azul Se te va a acabar Bastante rápido Y con el eco O sea Tira Esas bolas Y trata de seguir Lo que es el ojo Que queda Como dicen Este Protegido Por muchos Estos Murciélagos Y cuando vuelva Otra vez Como dicen En sus andanzas Drácula Pues obviamente Utiliza el salto espacial Si tiras El eco Donde no se ve Este El ojo En lo que es la pantalla Entonces no lo va a seguir Entonces Tienes que estar Bastante cerca Y pues también Cuidarte Cuando Pues este Drácula aparece De ahí Ya para tirar Su embestida Normalmente son Entre dos A cuatro Embestidas Y luego vuelve A su forma De ojo Vigilante Y con Pues rodeado Con un montón De esos Como dicen Con unas especies De vampiros Como forma De chupasangre O vampiros Estilo Sanguijuelas Y vean Y vean que solamente Eso Eso va a pasar Puedes utilizar Otras Combinaciones De Por ejemplo Creo que es No Realmente no me acuerdo Las cartas Pero es la que Con manticore Pues puedes tirar Lo que es Como dicen Este Esporas De veneno Por todo A tu alrededor Pero pues Yo en mi caso Veo que es bastante Bastante eficaz Esto de la De lo que es Este La combinación De diana Y unicornio Retiras un eco Que es una bolita Que la va persiguiendo Creo que si no tienes Estas cartas Creo que Este te va a ser Bastante difícil Porque Por ejemplo En el caso De lo ojo Tienes que Golpearlo Con el latido Entonces Es bastante difícil Querer te la acercar Con todos esos Murcielagos Murcielagos Que aunque No son difíciles De derrotar Si A veces Se te escapa Uno y te golpean Así Sencillamente Y créanme Que no Pues O sea No hay otra Forma De O sea Otra De esto O sea Después de esto Traclar Ya no va a poder Hacer otra Otro tipo De combinación Solamente Se basa en esto Ahí solamente Es un poco De paciencia Y bueno Cuando ya Lo hayas derrotado Empieza Comienzan A consumirse En fuego Y pues Obviamente Ya empieza Lo que es La cinemática Donde El castillo Empieza a destruirse Así igual Como los demás Juegos de Castlevania Bueno Antes Tiene que Pues Tiene que Decir algo Como decir Las últimas Palabras Ahora Si Nos toca O sea Comienzan Correr Fuera del castillo Porque empieza La cinemática Donde Pues Se destruye Y pues Así igual Como todos Los otros Juegos De Castlevania No No cambia Mucho Y creo Que incluso La misma Especie De escena Se parece Casi En todos Empieza A decir Nathan Pues que Si todos Están bien Y pues Obviamente Aparece Lo que es Este Morris Balwin Perdón Pues Dándole Las gracias Y pues O sea Explicándole De que Ya está Acto Para ser Un cazador De Como si De Vampiros Y todo Eso Y pues Le da Su pequeña Regañada A Hood Badwin Y bueno Detrás De eso Pues Obviamente Empiezan Los créditos Y pues Que decirle Pues O sea Que explicarles A ustedes Ahorita Con respecto A este juego Realmente Cuando yo Lo jugué La primera Vez Y vi Que No podías Correr Como Yo Realmente El primer Juego De Castrabaña Fue Mi Experiencia Con Aria Absorlo Pues Me gustaba Que Corrían Que Se Movían Muy Rápido Y Este Juego Pues No Me Gustaba Mucho Porque El Personaje Solo Iba Caminando Pero No Sabía Que Más Adelante Podía Utilizar La Forma De Correr Con Una Habilidad Eso Si De Que Si Tu Por Ejemplo Estás Jugando Este Juego Y Pasas Juguando Solamente Este Y Por Ejemplo Vas Y Juegas Ariox Zorro Juegas Harmony Disson Symphony Denial Otros Juegos Recientes Vas A ver Que Si Si En El Dado Caso Estén Nosotros Juegos Anteriores Creo Que No Puedes Hacer Eso Así Que Te Vas A Poder A Frustrar Un Poco Entonces Si Tu Quieres Empezar Siempre Osea Como dicen Viendo El Universo De Castlevania Sería Bastante Recomendable Empezar De Estos Estilos Así Digo Yo Verdad Para Que Pues No Te Sientas Tan Mal Después De Pero Si Este Realmente Me Ha Gustado Al Terminarlo Ya Solamente En Los Que Son Los Juegos De Game Boy Advance Solamente Me Queda Hermione Lison Así Creo Que Es Un Poquito Más Complicadito Porque Ya Lo Empecé A Jugar Pero Este Hay Una Cuestión De Cambiarte Del Pasado Al Presente Y Entre Ellas Poderte Movilizarte Entre Todo El Mapa Eso Me Ha Confundido Un Poquito Y Ya Tengo Tiempo De No Jugarlo Tengo La Partida Ahí Pero No Lo He Continuado No Se Si Hacer Un Gameplay Normal O Hacerlo Siempre Resumido Solamente Una Review Bueno Cuando Ya Terminemos El Vas Vas Jugar Del Modo Mago Que Esto Si No Me Recuerdo Es La Forma De Jugar Que Con Que Pues Tú Ya Tienes Todas Las Cartas Y Pues Creo Que Este Creo Que Puedes Utilizar Lo Demás Lo Que Si Creo Que He Visto Es Que Como Que Los Enemigos Son Un Poco Más Difíciles Tiene Una Una Parte De 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 Dificultar Mayor Antes De Terminar Todo Este Game Este Video Es Que Hay Otros Modos Que Esto Puede Se Puede Haberse Incluido En Los Que Son Los Enemigos Ocultos Pero Como En Este Caso Aquí Es Donde Vemos Cuando Derratamos Ya Al Final A Trácula Que Pues Hay Una Forma Hay Otras Formas Que Solamente Tienes Que Poner Un Nombre Y Vas A Vas Cambiar Un Poco El Modo Juego Una De Ellas Es Por Ejemplo Este Como Les Dije El Modo Mago Ya Teniendo Todas Las Cartas Otro Que No Puedes Utilizar Por Ejemplo Este Los Objetos Este Las Armas Secundarias Este También Existe Otro Donde No Puedes Utilizar Este Ninguno De Los Poderes Solamente Vas Con El Látigo Y Pues Así Pues Comiencen Otra Y Bueno Amigos Aquí Se Nos Va Quedar Este Game Plazo Muchas Gracias Desde Haber Visto El Primer Game Play Hasta Este Muchísimas Gracias Porque Pues Si no te Ve Pues Creo Que Con Se Le Fuerza De Haber Hecho Todos Estos Videos Pues No No Serviría De Nada Así Que Espero Que Este Juego Pues Si Te Ha Gustado Pues Dale Tu Jugada Aprovecha En Osea Jugártelos Todos Yo En Mi Caso Siempre Si Otras Comiencen Laburando Entonces No Me Queda Mucho Tiempo Pero Bien Amigos Así Se Nos Ha Quedado Si Tu Tienes Algún Algo Que Decir En Los Comentarios Pues Comiense Desagúdate Un Poco Si No Te Ha Gustado Algo También Dilo Y Pues Voy A Tratar De Mejorar Lo Que Es El Contenido Así Que Espero Que Les Ha Gustado Acuérdense De Darle Un Pulga De Arriba Suscribirse Activa La Campanita Y Pues Nos Veremos En Otro Nuevo Que En Plazo Creo Que Tengo Uno Ahí Pendiente Voy A Tratar Lo De Comercial De Seguir Y Pues Espero Que Se Cuiden Mucho Del Coronavirus Virus